Queremos un nuevo alcalde que esté con la gente, con Adrián de la Garza. Ya no queremos los baches, necesitamos luminarias para la gente de los cerros que suben a altas horas de la noche. Queremos el cambio verdadero y solamente con Adrián de la Garza lo vamos a tener.